¡Largaron el premio utópico! Asoma al frente por el centro de la pista el 4, logra dominar y pasa a comandar por el lado interior de la pista el 1, descontado los primeros metros de la prueba. El 1 al frente estiró dos cuerpos de ventaja sobre el 4, en la tercera ubicación se viene desempeñando abierto el 6, por dentro queda cuarta ubicación para el 2, más abierto el 6A, por dentro queda el 3, en línea con el 7. Dejaron atrás la señal de los 1.200. En la delantera lo viene haciendo el 1, corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, se arrima abierto el 6A, medio cuerpo viene haciéndolo el 7. Más atrás queda el 4, el 3, el 2, viene cerrando la marcha el 5, los competidores en los 800 metros. Hay lucha en la vanguardia y pasa a comandar el 6A, estira ventaja sobre el 6A, por dentro queda el 1, a medio cuerpo el 4, cuarta ubicación para el 7, más atrás se viene desempeñando el 3, frente a la señal de los 600 metros. Sigue la lucha en la vanguardia entre el 6, el 4 y el 6A, hacen el ingreso a la recta final. 550 metros para el disco, con lucha en la delantera por dentro, el 6A abierto el 4, más abierto el 6A, viene cargando por el lado exterior de la pista, el 3 y más abierto lo viene haciendo el 7. Faltando 300 metros para el disco, se desprende la vanguardia que conduce Jorge Ricardo, varios cuerpos de ventaja sobre el 3 que pasa al segundo lugar. Pocos metros para el disco, el pensionista del rubio B, acciona con apreciar la ventaja sobre el 3, el 4, el 7, el 6A, más atrás queda el 5, el 2, cierra marcha el 1 y cruza el disco. Gracias. 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 Gracias.